Música Buenos días niños y niñas. Descripciones utilizando los conectores lógicos de la descripción. Recuerden, primero, leer las descripciones varias veces. Segundo, recordar los conectores lógicos de la descripción. Tercero, escoger los conectores lógicos de la descripción para unir las ideas con lógica, es decir, con sentido. Conectores lógicos de la descripción. Adición, comparación, contraste, orden. El sol es una estrella. Da calor, es el astro rey. El sol es una estrella. Además, da calor. Finalmente, es el astro rey. La manzanilla es una planta medicinal. Alivia el dolor de estómago. La manzanilla es una planta medicinal. Por otra parte, alivia el dolor de estómago. El compás es un instrumento geométrico. Se lo utiliza para trazar círculos, hacer cortes para formar figuras. El compás es un instrumento geométrico. En primer lugar, se lo usa para trazar círculos. Luego, para hacer cortes y formar figuras, como estrellas de varias puntas. Mi madre es cariñosa, amable, responsable. Le gusta preparar ricos postres. Mi madre es cariñosa. Por otra parte, es amable y responsable. Adicional a lo anterior, le gusta preparar ricos postres. El caballo es un animal utilizado para hacer deporte. En la actualidad, se lo usa en terapias para ayudar a mejorar la salud de las personas. El caballo es un animal. Inicialmente, era utilizado para hacer deporte. Sin embargo, en la actualidad, se lo utiliza en terapias para ayudar a mejorar la salud de las personas.